Cero deuda, difícil. Mientras muchos de los gobiernos de este país se siguen endeudando, Durango es un ejemplo nacional. Disminuimos más de 93 millones de pesos de deuda. El 100% de las luminarias en todo lo largo y ancho del municipio, sin inversión y sin deuda, y con una licitación transparente y pública, porque nos lo merecemos. Y con los ahorros de la tecnología LED se van a pagar esas luminarias. Tenemos un gobierno inteligente con disciplina administrativa y financiera. Vamos a seguir trabajando en la pavimentación, en la construcción de esos cuartos de amor, esos cuartos que necesitan nuestras familias en el municipio. A seguir trabajando para que en el medio rural sigamos impulsando la productividad, para que no sean sujetos a las contingencias. Durante muchos años se pidió que el río de la Sauceda se trabajara, se pudiera ampliar, desasolvar, rectificar la ruta de esos cauces de los arroyos. Hemos generado más de 13.250 empleos, además de los empleos de la construcción, en nueve proyectos importantes de 115.000 metros cuadrados de construcción. Hemos generado esos 13.250 empleos y para quienes conocemos el Zócalo de la ciudad, la Plaza Cuarto Centenario, si los convocamos y los invitamos a un encuentro, no caben en la Plaza Cuarto Centenario. Gracias. 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 Gracias.